De su lado, Miguel Vargas Maldonado se mostró dispuesto a apoyar el frente opositor propuesto por Luis Abinader. Sin embargo, no especificó si se reuniría con el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno para tratar el tema. Cornelia Mota, en directo con nosotros desde la Catedral Primada de América, nos cuenta. Cornelia. Muchísimas gracias, buenas tardes. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano dijo que estaría dispuesto a hacer lo que le permitan las circunstancias para sacar al Partido de la Liberación Dominicana del poder. Nosotros hemos sido los primeros que hemos hecho un llamado a un frente opositor y desde hecho ya hace muchos meses conformamos lo que es el Bloque de la Esperanza para crear las condiciones de aglutinar a los partidos políticos, a las organizaciones con el propósito precisamente de desplazar el PLD del poder. Miguel Vargas Maldonado insistió en que sus legisladores no apoyarán el proyecto de modificación de la Constitución para dar paso a la reelección. Nosotros hemos dicho que nuestro papel en términos constitucionales es el respeto a la Constitución de la República y por eso la posición de reelección nosotros la rechazamos desde un principio. El presidente del PRD habló en estos términos al participar en una misa en la catedral oficiada por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez con motivo al 50 aniversario de la gesta del 24 de abril del año 1965. Es todo lo que tengo hasta el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Gracias, Cornelia, por acompañarnos con este reporte.